Una de las cosas interesantes en cualquier lenguaje de programación es la posibilidad de almacenar datos. Estos datos se almacenan siempre utilizando una cosa que llamamos variables. Una variable es como un cajoncito en la memoria RAM del ordenador que almacena un dato. Puede ser un valor, puede ser una palabra, puede ser un número. Entonces en Scratch es fácil, hacemos un clic en la sección de datos y podemos crear una variable. Le damos un nombre a esta variable, por ejemplo le llamaremos puntuación o puntos. Entonces esta variable podemos elegir tres cosas. Podemos elegir si esta variable es común para todos los objetos, es decir, que es una variable donde cualquiera de los objetos puede leer su valor o grabar cosas dentro. O si es solo para este objeto, es decir, que solo existe para este, en este caso para el dato, y solo el dato puede leer su valor o puede almacenar objetos. En la versión online de Scratch tenemos un tercer valor que se llama variable en la nube. Una variable en la nube es una variable para todos los objetos, pero que a más a más está compartida con las diferentes ejecuciones de nuestro programa. Es decir, yo puedo ejecutar mi programa, almacenar un dato y mañana cuando vuelva a ejecutarlo puedo leerlo. O si hay otra persona en este mismo momento ejecutando mi mismo programa puede leer ese dato. Con lo cual nos podemos intercambiar información, grabar los mejores resultados de nuestro juego o cosas por el estilo. Por ahora vamos a hacer una variable que sea común para todos los objetos, que se va a llamar puntos. Estas variables las podemos ver aquí a la izquierda, haciendo un clic aquí o las podemos ocultar. Y como podéis ver, tenemos básicamente dos opciones. La de fijar, que es para establecerle un valor a la variable, o la de cambiar, que es para sumarle o restarle un valor si le ponemos un número negativo. Pues por ejemplo, al ser una variable de puntos, vamos a hacer que en el momento en que el gato toca a la caca, pues que sume un punto. Pues tan fácil como este de aquí. Le decimos que cambie el valor por 1. Y de esta forma cuando el gato toque a la caca, pues el punto se sumará. Veamos a ver qué pasa. Vengo para acá, y al tocarla, ¡pam! Suma un punto. Así de fácil. Bien. Veamos otra forma de guardar datos. Vamos a borrar esta variable. No la quiero para nada. Borrar variables. Y en este caso lo que vamos a hacer es crear una lista. Una lista es una cosa un pelín más compleja. Una lista no es un cajón donde guardo un dato, sino que es un cajón donde puede guardar varios datos. Le llamaremos lista de la compra, por ejemplo. Entonces, esta lista de la compra, esta variable, que igual que la otra la podemos esconder o la podemos hacer aparecer, ¿vale? Lo que voy a poder hacer en esta lista es añadir palabras. Por ejemplo, vamos a volver a mostrar el personaje este de aquí. Y le vamos a hacer que cuando la toque, añada la palabra caca a la lista de la compra. Como podéis ver, puedo añadir palabras a esa lista, borrarlas, insertarlas en medio, reordenarlas, cambiarlas, mirar la longitud de la lista, mirar si la lista contiene una palabra concreta, ¿vale? O mostrar toda la lista a un especial. Como podéis imaginar, por ejemplo, esto lo podemos utilizar cuando voy a hacer un juego donde tengo que encontrar ciertos ítems y ir guardando y solo puedo abrir una puerta si tengo la llave adecuada. Pues esta sería la forma de hacerlo. Voy a poner un pequeño programa al Come Cocos para que también me guarde algo en la lista cuando lo toco. Así que le voy a decir que cuando presione, por siempre, y le vamos a poner otro condicional para que si toca al gato, igual que el otro elemento, pues almacene un valor en la lista. ¿Vale? Me voy a datos y le digo que añada a la lista el valor. Bien, y le diré igual que la otra que se esconda cuando lo toca y que se muestre cuando arrancamos el programa. Así que paramos, podemos empezar a tocar aquí. Pam, me añade ese objeto. Y al venir hacia acá, cuando toque este, me he añadido a este. Bien, hay una cosa que siempre nos da problema, es que es lo siguiente. Paro, ojo, vuelvo a encenderlo. Y pam, me lo vuelve a colocar. Ostras, me he olvidado de vaciar la lista. Así que en alguno de los elementos, puede ser aquí mismo, le diremos que cuando arranquemos, que borre los elementos de la lista. ¿Vale? Que borre todos los elementos de la lista. Así que cuando hago un clic aquí, borra todos los elementos de la lista. Y volvemos la lista.